¿Qué pasó, comandante? Los he mandado a llamar porque por ahí está corriendo un rumor. No sé si rumor o qué es. Yo la verdad no creo nada. Pero se trata de ese famoso chupacabras. Quiero que lo investiguen. Un poquito. Un poquito más, como ustedes quieran. Porque la verdad es ya una psicosis general en la gente. Yo, referente a mí, les digo que no creo nada. Román, yo también quisiera hacer una disección de los chivos. Para estar más segura de qué tipo de animal los atacó. Pues se lo voy a agradecer mucho porque no quiero que sea la mecha para que encienda el rumor ese estúpido del chupacabras o no sé qué. Si ya de por sí la gente anda muy nerviosa. No me digas que crees en esas tonterías. Seres del espacio que vienen a la tierra a chupar sangre. Hace siete meses no pensabas que el Bigfoot era una tontería. Eso tenía bases científicas. Podría ser un... un primate o un... Eso también puede ser una especie desconocida para el hombre. ¿Una especie de qué? Eso es lo que me gustaría averiguar. Extra, extra. Chupacabras ataca de nuevo. Extra, extra. Chupacabras ataca de nuevo. Animal del demonio. Extra, extra. Están pasando lo del chupacabras. Chupacabras ataca de nuevo. Chupacabras ataca de nuevo. Enseguida, estilo único desde Jalisco, tendremos el operativo de un grupo de campesinos dispuestos a atacar al chupacabras. Pero déjenme leerles esta información que nos acaba de llegar hace algunos minutos. Está fechada en Tepic, Nayarit, también en México. Y dice que el chupacabras logró escapar tras una larga persecución de agentes armados luego de haber desangrado a varias aves en un gallinero de la población de Jalisco. Yo lo vi de un animalote fello, 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 con unos colmilletes acá de la de acá. Es lo que no le gusta al patrón, ¿sabes? Con unos colmilletes de la de acá. Unas alas grandotas, así grandes, como de huampiro. Así como de huampiro, así igualita. Y fello, negro. Ah, qué fello estaba. Y luego, yo lo vi de... Ha visto las patas como el cocodrilo. Ah, por más o menos así. Pero las garras y las oñatas que tenía, no hombre, estaban más grandotas que con el tractor Kiara, mi compadre Juan. Los habitantes de una pequeña población al sur de Guatemala están aterrorizados después de descubrir lo que podría ser la primera víctima humana en este país del chupacabras. Como nos dice César Gaitán, desde allá el mayor temor es que vuelva a atacar. Todos lo temían, pero nadie se imaginaba cuándo ni dónde iba a suceder. Sin embargo, al parecer este hombre es la primera víctima humana que muere a causa del chupacabras. Según testigos, Manuel de Jesús Francisco fue visto por última vez cuando regresaba a su casa, luego de haberse tomado unas copas, pero en el camino fue atacado misteriosamente. Sí, algo misterioso, porque en lo que es la mandíbula tenía señas de colmillos, y como era en el lado de la oreja izquierda, que fue devorada también. También con la orden del juez del juzgado de paz, nosotros procedimos a darle vuelta. Un hombre que pasaba cerca del lugar asegura haber visto al lado del cuerpo a un extraño animal. Parecía así como un perro, pero como yo pasé a una distancia algo raro, algo lejos, entonces el animal estaba así, el hombre estaba tirado así, y el animal estaba así como que una forma de sentado o así, pero como le digo, yo no me di cuenta qué especie de animal era. Que fue visto muchos años, y que le llamaban el chupacabra. Entonces ese es un animal muy raro, que tiene garras, y dice que tiene cara de ser humano, y chupa sangre. Mujeres, cuidado, que hay bien en chupacabra. Mujeres, cuidado, que hay bien en chupacabra. Ya no se come un cabrón, tampoco un lechón, ahora es que come mujeres, porque hay bien en chupacabra. Mujeres, cuidado, que tiene chupacabra. Mujeres, cuidado. Mujeres, cuidado, que hay bien en chupacabra. Chupacabras! 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 ¿Tú nunca habías visto un quirófano de esta dimensión? ¿Y cuánto tiempo lleva aquí esto, eh? Mucho Mucho tiempo Dicen que es más viejo que los dibujos Y no se llama Correótero Los viejos se llaman Atenca Atenca ¿Y eso qué significa? El que saca los ojos ¿Qué fue eso? ¡Se lo dije, señorita! ¿Qué? ¿Qué pasó? Corre, señorita, ¡corre! ¡Vamos, corre! ¡Siga! ¡No se detenga, corre! ¡No! ¡No se detenga, corre! 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 ¿Qué hombre es, carnalito? ¡Ay, qué susto me diste! Y ahora, ¿qué andas haciendo? Y la güey, con esas cosas que me recuerdas. ¿Eh? Y una vez vi una película que se llama E.T. Y salía un güey con hartas cosas como estas. ¿Y sí viste la película? Sí la vi. Oye, ¿y no sabes cómo funciona esta madre? ¿A poco no sabes? Pues no, no he podido. Me estoy tratando de comunicarme a mi planeta. Novo, ¿qué traes? Usted perdone, joven. Pinchete por ocho, hijo de tu madre. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo peor que no sé en qué país estoy. ¡Ah! ¿A dónde he visto este señor? En Escocia, Chico de Guayaquia. En Londres. ¡En fin! ¡Ay, mamita! ¡Me siento bien perdido! ¿Para qué salí de Chupilandia? ¡Ya sé dónde estoy! ¡Estoy en México! ¡Parece que aquí no la voy a hacer! ¡Otra vez ustedes! ¡Pinches cachondos! ¡En Chupilandia no somos tal cachondo como ustedes! ¡Échenles agua! ¡Macho! ¡Ay, no! Por la retaguardia, no, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tú eres el Chupacabras? Sí, claro. Pues, chingate este borreguito que aquí te tengo. ¡Ah! Yo soy el Chupacabras, no el Chupaborrachas. Vamos a chupar otro lado. ¡Ay! ¡Qué difícil es el monstruo! ¡Ya la tengo! Al fin te tengo, preciosa. ¿Qué te puedo servir, guapa? Todo espero con mucho. ¿No te da miedo el Chupacabras, peludo? No. Porque te traigo un regalito. Mira. ¡Eh! Chorizo, patufena. Bueno, no es de Pamplona, ¿verdad? Pero es del que traen los indios de fuera. Este no te empacha. ¿Nos la monstruo? ¿Nos arreglamos? ¡No sabía! ¡No sabía! Queda usted detenida. Aquí yo soy la ley. Y aunque venga de incógnito, va a tener que acompañarme. ¿Dónde será? ¿Dónde será? Aquí ya estoy listo para asaltar. ¡Ay! 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 ¡No agarran! Tienen que subir, tienen que subir. ¡Ay! 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 ¡No agarran! ¡Sí! ¡Escribo a estas alas! ¡Wheel! ¡Pues claro! ¡Son plastimados! ¡Aquí la reala central! ¡Aquí la reala central! ¡Aquí la reala central! ¡Aquí la reala central! ¡Solicito que manden ambulancia! ¡Lo dénse! ¡Por pronto! ¡Aquí la reala central! ¡Solicito que manden ambulancia! ¡Aquí la reala central! ¡Aquí la reala central! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no se come un cabrón, tampoco un lechón Ahora es que come mujeres porque ahí es que está el sabor Muchachas, me los guantes hay que violar A mí también Usted es un pinchejato Ay, eres, eres Ay, ¿y tú quién eres? Soy el termino de chupacabros, versión mexicano En vez de chupacabros, chupo mujeres hermosas como tú, mi reina ¡Ay, no! No, 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 no Y así te entras eso como te entras lo demás, mi reina Oye, ¿qué no se supone que tú le chupas el cuello a tus víctimas y le sacas la sangre? Lo que te voy a sacar es otra cosa, mi reina ¡Ay, no, 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 No me vas a aguantar ni el primer round. Sí, ¿está cierto que este cabrón se está durmiendo? Ah, no. Eso sí que no, mijito. O me cumples, o me dejas como estaba. ¡No me mires aquí! ¡A mi favor! ¡No me va a gustar! ¡Que no me pegues! ¡Me conviene la cara de chupilatia! ¡Dale, mijito! ¡Vá, vá, vá! ¡Los cuba, los cuba! ¡Suéltame, mi niño, mi mamá! ¡Ándelo, esa vez que le pasa por andarse metiendo con dormadoras de animales! ¡Los cuba! ¡Los cuba! ¡Los cuba! ¡Los cuba! ¡Los cuba! ¡Los cuba aquí! ¡Los cuba! ¿Dónde vas? ¡Ese mugroso se llevó a la escalera! ¡Malditos! ¡Ay, me rompí mis huesitos! ¡Malditos! ¡Esta vieja es una cachonda! ¡Mejor me largo! A ver qué encuentro aquí para comer. ¡Puro chile! ¡Ay, tengo mucha hambre! ¡Ay! ¡En Chupilandia nunca había pasado hambre! ¡Se escuchan tantos rumores! ¡Mamacita, abrázame! ¡Allá viene el chupacabras! ¡Mamacita, abrázame! ¡Puro chile! ¡Mamacita, abrázame! ¡Mamacita, abrázame! ¡Mamacita, abrázame! ¡Mamacita! ¡Mamacita! Sí, aliste. ¿Al hospital? No, aliste el cuerpo porque me lo voy a empujar. ¡No! 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 No, 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 no pares, no pares, no pares, no pares. ¡Ay! ¡Ay, chupa, 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 chupa! ¡Ay, ay, qué rico! ¡Chupa, ay, papacito! ¡Ah! Como es nueva la noticia, el chupacabra se espanta, pero al pasar mucho tiempo tendremos uno amarrado en casa. También lo alimentaremos para que no tenga hambre. De este modo lograremos que ya no salga a chupar la sangre. Dicen que él es un vampiro, otros dicen que es un mono, si sigue esta situación, yo me voy pa' Nueva York. ¿Con eso tienes o quieres más? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Yo me estoy tomando la paciencia. ¿Deja, no vienes a asentarme? No, pa' patirte tu madre. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y sabes qué? ¡Vuelve en al fin! ¡Ay, cabrón! ¡Pimón! ¿Está toda completa? ¡Completa! Ahora si larguense la chingada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mujeres, cuidado! Que viene en chupacabra Primero fue el venado Y ahora el chupacabra Esa situación a mi Me deja sin palabras ¡Mujeres, cuidado! Que viene en chupacabra La mujer destanglado Salió de para nada y dice los pobres que este chupa cabra Mujeres, cuidado, que el bien es chupa cabra Mujeres, cuidado, que el bien es chupa cabra Que vengan las mujeres a ver la chupa cabra Que venga todo el mundo a ver la chupa cabra Que vengan las mujeres a ver la chupa cabra Y que venga todo el mundo a ver la chupa cabra Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí Bailando cumbia con la sonora de la misma Un chavo Mujeres, cuidado, que el bien es chupa cabra Mujeres, cuidado, que el bien es chupa cabra Mujeres, cuidado, que el bien es chupa cabra